Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso os traigo el Unbox de El Cuervo Y es una petición de mi colega Protatax Gamer Al que le mando desde aquí un abrazo y le dedico el vídeo Vamos sin más al Unbox porque hay bastantes cosas que comentar sobre esta edición ¡Comenzamos! Música Vamos a comenzar con su portada como veis totalmente en negro Brandon Lee arriba, cree en el más allá Y El Cuervo el título abajo Está editada por Divisa a través de los derechos de distribución de Inopia Films Como veis yo tengo el Amarai negro pero este no es el que vendrá Si os compráis os vendrá un Amarai azul, yo lo he cambiado porque creo que queda bastante mejor así Vamos a ver el lomo Ahí en el lomo tenemos el título El Cuervo y también a Brandon Lee en un lado Y en la contraportada tenemos la sinopsis, varias imágenes, las características técnicas que son idiomas, español 2.0, inglés 5.1 y los subtítulos en español Ahí los podéis ver mejor Abrimos la edición, ahí en el fondo tenemos el logo y el título, aunque se ve poco porque el Amarai es negro, casi se ve más mi cara en el reflejo Y bueno, en el disco tenemos la misma serigrafía que teníamos en portada Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la edición y de la polémica que suscitó Y es que Divisa anunció que contaría con una imagen 1080p cuando realmente luego no fue así Es decir, la distribuidora comunicó que imagen que tendría esta película sería un 1080p Pero sin embargo, antes de la salida de esta película al mercado, que recordemos es de 1994 Pero en España salió el 3 de noviembre de este mismo año Empezaron a comprobar que no era 1080p, sino que era 1080i Esto significa que es una imagen entrelazada en vez de progresiva como debería ser Entonces esto hizo que mucha gente no quisiera comprar Además, la ausencia de extras también es un factor para que mucha gente no compre este tipo de ediciones Pero hay que decir que la imagen no se ve tan mal como muchas críticas habían dicho Y además, si la compras en un Black Friday, como es mi caso, la verdad es que no te puedes quejar Porque sale bastante barata Así que es verdad que con el precio oficial que tenía, que creo que eran unos 17€ Pues sí que es un precio elevado para la edición que es y para las promesas que hicieron y luego no cumplieron Os voy a dejar ahora una imagen del menú Hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de la película El Cuervo Una película bastante buena Con una edición que mucha gente piensa que no está a la altura de ella Como sabréis hay dos secuelas más Una de ellas, Ciudad de Los Ángeles Sí está editada en Blu-ray La tercera no Yo por ahora solamente tengo esta Y por ahora me conformo Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele like, comparte y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!